Quiero cantarles el salmón del domingo quinto de nuestro tiempo de cuaresma. Las notas son las siguientes. Acordes, re, la, si menor, sol, la, la séptimo, y después re. Estrofas. Fa, sol, la, 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 si, la, sol, fa, 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 sol, fa, mi, re, 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 mi, 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 do, re. Acorde de las estrofas. Re mayor. Si menor. Mi menor. Re. Re, la, sol, la, después re. Vamos a cantar todo el salmo. Crea de mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor apiádate de mí y olvídame. De mis ofensas. De todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. Ni retires de mí, ni retires de mí, tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. En mí, Señor, un corazón puro. Y, Señor, un corazón puro. Y, Señor, un corazón puro. El Señor los bendiga a todos, soy su amigo Pater Fausto Osum.